Buenos días, bienvenidos a este acto de lectura del resultado técnico y a partida de propuestas económicas de la invitación exigida actual 011-17. En esta ocasión nos acompañan en un instante, los compañeros aquí de las dependencias que nos acompañan son... De la coordinación de la coordinación de Ricardo Castellana. Del proyecto de ingenieros civiles de Guajalientes, Roberto Castellana. Yo soy de mi casa, perdón. La fiscalización, Miguel Ángel Díaz de Garza. Bienvenidos. Hola, les doy a las cuartas de la invitación de mi casa. Les doy a las cuartas de la comida y empezamos con el resultado técnico de la invitación exigida. Vamos con el paquete número uno, que es la rehabilitación de la casa de la cultura de los municipios del interior de Guajalientes, en particular la casa de la cultura de A5. Para este paquete tenemos los siguientes resultados técnicos. de las propuestas que son aceptadas son más de... para el paquete número uno, que es la construcción de la plaza Juárez, municipio de asientos, puesto automático, asientos. Tenemos lo siguiente. Abre construcciones SACB, se acepta su propuesta. De dos a diez construcciones, no se acepta su propuesta. Se anexa el dictamen por el acta. Proyectos y construcciones Miranda, se acepta la propuesta. Y se abre construcciones y servicios SACB, se acepta su propuesta. Gracias. 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 Para el paquete número uno, el presupuesto va a ser listado. Paquete es 1,321,046 pesos con dos pesos. 1,321,046 pesos con dos pesos. Gracias. 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 Se inició la propuesta de salvación de construcciones y servicios con un voto de 1.980.444 pesos, 86 centavos. Un milón novecientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, uno ochenta y seis centavos, la actividad del tres por cinco. Muchas gracias. 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 Gracias.